A menos de una semana de la publicación del libro del centenario, una sorpresiva controversia se desató en los medios de comunicación cuando Raúl Piñero salió a recriminar el párrafo donde se refieren a la historia de su padre, René Piñero, quien fue en 1958 encargado de la Jefatura Comunal de la Ciudad. En dicha publicación se incluyó un fragmento que deja entrever que su gestión fue llevada a la justicia, lo cual fue señalado por su hijo como una información no chequeada con las fuentes de la época, además de indicar que tuvo un objetivo malintencionado por parte de los autores Mingo Gutiérrez, Esteban Rodríguez y Federico Rodríguez. En esta jornada de miércoles el municipio se comunicó con Raúl Piñero, hijo de la persona que se menciona en la publicación, buscando una alternativa ya que según las propias fuentes del municipio ellos no querían que nadie se sienta dolido ni ninguna familia vulnerada. Se le aclaró que tres idóneos de la materia fueron los directores técnicos del libro. La postura de la familia es que no se citó fuente alguna al hacer este escrito. Lo que se resolvió fue difundir una gacetilla y solicitada por los medios para que el párrafo sea leído según lo que la familia quiere que se diga con sus conceptos de aquel momento de la historia. Esto fue aceptado por la viuda de Piñero y además se acordó que en las futuras reediciones se harán los cambios correspondientes. De esta manera se encontró una solución salomónica a este conflicto de la historia.